Hola chicos como estamos? Espero que estemos muy bien, muy felices, muy contentos El día de hoy estamos en un nuevo video más de Dogoluyo Dando las mejores noticias de Barcelona Sporting Club Así que nada, si quieres centrarte de todo, no olvides suscribirte, regalarme un like, activar la campanita Compartir con todos tus amigos, es muy importante Si es primera vez que ves uno de mis videos y te gustó, suscríbete que es totalmente gratis Y de paso me ayudas mucho a seguir Activa la campanita para que no te pierdas ningún video Y sin más, empecemos con las noticias del día de hoy Noticias del día de hoy, noticias cargadas Vamos a hablar de Barcelona Sporting Club Así que es importante que se queden hasta el final Bueno señores y señoras, vamos a iniciar con unas declaraciones de Sergio La Máquina Quinteros Lo cual habló lo siguiente Club Sporting Melec no me quería comprar el pase Y Barcelona sí Tal vez no el 100%, pero sí el 50% El otro 50% pertenece a Limbabura Alfaro Moreno antes de que fuera presidente de Barcelona Nos topamos en el aeropuerto y me dijo Si gano las elecciones, te llevo a Barcelona Esto es lo que menciona Sergio La Máquina Quinteros De su experiencia para llegar al ídolo del Ecuador Pues de que Melec no le quería comprar el pase Barcelona le compró al menos el 50% del pase Recordando que el otro 50% del pase le pertenece a Limbabura Pero tranquilos, ¿por qué? Porque tiene contrato por 5 años Sergio La Máquina Quinteros Y bueno, Alfaro Moreno cumplió su promesa, ganó las elecciones Y lo llevó a un gran mediocampista y una de las más grandes promesas que tiene el fútbol ecuatoriano Y está en Barcelona Sporting Club Siguiendo con las declaraciones mencionó lo siguiente A Pellerano me gustaría marcarlo y no dejarlo pasar Yo tengo que borrarlo Lo borro a él e independiente del Valle se borra Contra Liga lo borro a Antonio Valencia y al 10 a Sornosa Que son las mentes del equipo En Melec a Ceballos Jugadores que me va a tocar será muy difícil Pero a ellos también les va a tocar más difícil Muy difícil Dice Sergio La Máquina Quinteros Esto es una muy muy buena referencia Y que bien que esté pensando futuro Que bien que esté analizando las fortalezas de otros equipos Las debilidades y que piense que él tiene que borrarlos Esto debe de tener bien claro de que él debe de ser titular Trabajar para eso, luchar para eso Y por qué no ganarse un puesto Muy bien por La Máquina Quinteros Que salga con todo Yo solo le deseo los mayores de los éxitos a La Máquina Quinteros Y por qué no pues y que triunfe en el ídolo del Ecuador Bueno, vamos con las siguientes noticias Ya que es importante también de aclarar Vamos a hablar de unas declaraciones de Nassif Neme Y sí, como ven en la miniatura Que dice que Nassif Neme se rindió ante el ídolo del Ecuador Ante el estadio de Barcelona Ante el Monumental Ahora, no me lo tomen a mal Este título no es de que se arrodilló ni nada de eso Sino que pues le gustó mucho el Monumental Y es por eso Así que no espero que no lo tomen a mal Entonces vamos con la noticia Sería extraordinario una final internacional En el estadio de Barcelona Que pueda juntar distintas sociedades en el continente Que puedan encontrarse en la ciudad de Guayaquil Expresó Nassif Neme Presidente de Melec Señores y señoras Mencionó de que fuera increíble De que se jugara En el Monumental La final de la Comebol Libertadores Recordando De que el Monumental está nominado Para ser sede de las finales de la Libertadores Tanto el 2021 Tanto el 2022 Y tanto el 2023 Así que veamos Si es que ganen uno de esos años No hay beneficio Para el equipo Que es sede de la final de la Libertadores No hay beneficio Para todos ellos que me preguntaron en el anterior video Así que muy atentos Con eso Vamos con otra noticia De Alfaro Moreno Y que sigue la polémica Contra Esteban Paz Y en este sentido Alfaro Moreno mencionó lo siguiente No tengo por qué tener alguna relación con él Refiriéndose a Esteban Paz Sinceramente Ni me interesa caerle bien Es lo que menciona Alfaro Moreno Con todo esto que está pasando De Esteban Paz Y toda la discusión que tuvieron Pero bueno Esto es lo que menciona Alfaro Moreno Y bueno Bien Alfaro Moreno Parándose duro Parándose fuerte Para que así Pues nadie nos vea las huevas Ni a Barcelona Ni a nadie Que es lo importante Que Barcelona siempre esté bien Representado Y siguiendo con las noticias De Alfaro Moreno Esto es lo que mencionó El presidente del ídolo del Ecuador Hoy Después de todo lo que hemos vivido Tenemos la obligación De darles un campeonato a la gente Y verles festejando Aunque sea un ratito Es una premisa para este año Menciona Alfaro Moreno Después Aquellos que hemos probado Esa droga hermosa Que es de ver a la gente De Barcelona Sporting Club En la calle Festejando un campeonato Deberíamos Darlo todo Porque este año Podramos volver a vivirlo Esto es lo que menciona Alfaro Moreno Indicando de que le gustaría mucho Salir campeón De que es su prioridad Y nada Eso es el deseo De todos los barcelonistas Que Barcelona salga campeón Que obtengamos un título este año Después de todo lo que está pasando Fuera muy muy bueno Ahora Vamos con lo que menciona Fabián Bustos Acerca del regreso del fútbol Que también es importante Va a ser difícil para nosotros Tener el mismo ritmo Porque es atípico Lo que hemos experimentado Han pasado los meses aquí Y tal vez uno más En Alemania Volvieron a jugar Y ya sufrieron problemas musculares Hay que tener cuidado Creo que con 3 o 4 semanas De entrenamiento Podremos competir de nuevo Estamos inmensamente agradecidos Con los médicos Enfermeras Y servicios básicos Por su duro trabajo Saludos a los fans Ya que estamos viendo Una luz al final del túnel Tengan fe Que Barcelona luchará Por todo lo que podamos Señores y señoras Esto es lo que menciona Fabián El Toro Bustos Para referirse Al regreso del fútbol Vamos a hablar Del regreso del fútbol Ya que el día de mañana Guayaquil Pasa De semáforo rojo A semáforo amarillo Y ustedes me dirán ¿Y esto qué tiene que ver Con Barcelona Sporting Club? Aquiles Álvarez Vicepresidente de Barcelona Sporting Club Mencionó lo siguiente Estamos esperando Que el semáforo Cambie de rojo Amarillo Para volver a los entrenamientos En junio Y poder competir En julio Señores y señoras Esto es lo que menciona Aquiles Álvarez Palabras textuales De Aquiles Álvarez El día de mañana Cambia ya de semáforo Y después de todo Lo que está diciendo También Fabián Bustos A ver si analizamos Un poquito Dice que necesitan Tres semanas A cuatro Para recuperar el nivel Entonces Mañana ya cambia Semáforo amarillo Guayaquil Adicional a todo esto La ministra María Paula Romo Ha dado el visto bueno Para que inicien Los entrenamientos Ojo Solo los entrenamientos Porque el torneo Dice que puede iniciarse En julio Entonces Todo apunta A que el torneo Iniciará en julio Pero Con respecto A las palabras Del mismísimo técnico De Barcelona Sporting Club Fabián Bustos Barcelona debería De iniciar Los entrenamientos La primera semana De junio Para así cumplir Los plazos Y pues llegar A julio Ya Bien Normalmente O sea Ya competitivos Ya con Estado físico Y estado futbolístico Para retomar La liga Pro ecuatoriana Entonces Mucho ojo Con eso Ya tenemos Más o menos fecha Según lo que nos ha dicho El gobierno Según lo que ha manifestado También el presidente De la liga pro Y el vicepresidente De Barcelona Todo apunta A que el torneo Inicie Las primeras semanas De julio Entonces Los equipos Volverán a entrenar En junio Si o si Y pues Barcelona Veamos Cuando entrenará Pero yo creo Pero yo creo Que sería Para la primera De junio Para que Se cumplan Los tiempos Y de esta manera Pues Eh Puedan Eh Retomar Todo su estado Futbolístico Así que Mucho Ojo Con eso Vamos con otra noticia Ya que el día de ayer Me comentaron Muchos De que hable De este tema Así que ya sabes Si quieres que hable De un tema Puedes escribirme En los comentarios Que yo los estaré leyendo Por cierto Muchas gracias A todos los que comentaron Y es acerca de las declaraciones De Johan Padilla Las cuales Mencionó Lo siguiente Mucha gente dice Que jugar en Barcelona Es difícil Que la presión Si puede ser Un factor Puede ser un factor El tema De jugar en En Barcelona Es que sienta la presión Me explico Pero simplemente La personalidad Esto es un deporte Esto es un deporte Y Y Y Yo mismo Yo mismo Le he dicho Si Si jugué Si jugué En la selección Si jugué En la selección Que es más presión Todavía Porque justamente No sé Qué tarado Qué tarado Me dijo De que sí De que Jugara En Barcelona Jugara A ver Jugara en Barcelona Es más presión Que jugara En la selección De Ecuador No sé Qué se habrá fumado Ese man O de dónde O de dónde Se fue la hoja Pero la verdad Es que De 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 que Bueno Después de Estas declaraciones Mencionó También Lo siguiente No tengo Ninguna revancha Con Barcelona Lo que se dio Ya se dio No me tomaron En cuenta Y yo En toda mi vida Nunca me he aferrado A un equipo Yo no le debo Nada a Barcelona Y Barcelona No me debe Nada a mí Indicó Padilla También recordando Su pasado Por Barcelona Sporting Club Ya que el arquero Se formó Como jugador En Barcelona Pero tuvo Una complicada Salida del plantel Cuando era juvenil En 2010 A ver Señor y Señoras Esto es lo que Dice Padilla A ver Tiene parte razón Y parte no Porque Jugar en la selección Y jugar en Barcelona Son dos cosas Totalmente diferentes Habrá gente Que piense Que jugar en la selección Es más presión Que jugar en Barcelona Y habrá otra gente Que piense Que jugar en Barcelona Es más presión Que jugar en la selección Esto es totalmente Razonable Y también Es respetable Así que Los dos puntos de vista Nadie tiene La verdad absoluta Pero Lo que menciona Después Padilla También es un acto Para mí De estupidez ¿Por qué? Porque no se puede referir así No se puede referir así Siendo Futbolista Figura pública Y teniendo La importancia Que tiene En el fútbol Siendo un arquero Profesional Un jugador Consolidado Incluso arquero De selección Por nada del mundo Te puede referir Así O sea Eso si me parece Completamente Un acto De irresponsabilidad E irrespeto A la hinchada De Barcelona No se Padilla No se si tú Por ahí Tienes esa pica De que no llegaste A triunfar En Barcelona De que no pudiste Tener Ese saborcito De triunfar En el mejor equipo Del país Puede ser Tal vez Yo te lo dejo ahí Pero Yo creo que Si hay que tener Respeto A la hinchada Rival En este caso Que es Barcelona Sporting Club Del Nacional Y de todas maneras A un equipo Y a cualquier equipo Se le debe Tener respeto Y no hablar Cualquier pavada Y pensarlo bien Antes de hablar De lo contrario Pues termina Pasando todo esto Poco a poco Padilla Se va como Ganando el odio De la hinchada De Barcelona Y creo que eso Se lo ha ganado Él Por mérito propio O sea Nadie le dice Que abra la boca Y sin embargo Cada vez Arremete Y arremete Y arremete Con Barcelona Que le pasa O sea El hecho de que No lo hayan Hecho triunfar En Barcelona No tiene nada Que ver Para que ahora Se meta Que triunfe Pues pero que haya Triunfado Eso depende De él O de otras Circunstancias Pero no tiene nada Que ver Con el Barcelona De ahora Y sin embargo Él sigue llorando Por eso Yo lo dejo ahí Bueno Y esta es mi opinión Acerca de las declaraciones De Johan Padilla Sin más Me despido Cuídense mucho Gracias por estar aquí Nos vemos en una Siguiente ocasión Adiós